Para cerrar con todas estas secciones, damas y caballeros, el segundo volumen de Die Dark, en junio reseñé el primer volumen de Die Dark que había salido en mayo y ahora en agosto estoy reseñando el volumen 2 que salió en julio, voy un mes retrasado, lo siento mucho. Pero bueno, Die Dark, escrito e ilustrado por Kyuha Yashida, que es la autora, creadora justamente de Dorohedoro, que nos va a presentar las flipantes aventuras intergalácticas de nada más y nada menos que de Akavian, que viene siendo este personaje este. Ah no, el es Akavian y el es Zahazanko, Zahazanko es la maleta maligna de Zahazanko y Zahazanko pues es un chico que vive en un cosmos de pesadilla, nos van a presentar también a Moha, que viene siendo este bonito perrito, que es un perrito bastante guapo, bastante terrorífico y bastante cósmico. Vamos a continuar también con las flipantes aventuras de Shimada Death, que es esta chica completamente sexy, o sea, ¿a poco no la ven? Y dices, esta es mi waifu, ¿no? O sea, para waifus, Shimada Death, Hajime de Mauro, que aquí ya lo vemos más completo, sin la máscara, o sea, aquí sacando la sonrisita. Meatball, claro que sí, meatball de espagueti, la comida favorita de Zahazanko. Eh, este capítulo, este volumen de Die Dark, pues va a contener los capítulos del 7 al 12 y aparte también va a tener su huesito extra, porque claro, como esto es un seinen, no puede decir capítulo extra, sino hueso extra, ¿no? Esta obra también tiene algunas páginas a color, bueno, esto nada más mencionando la edición, contiene páginitas a color, al igual que el primer volumen, lo cual está bastante guapo, que respeten, pues, las páginas a color, tal como fueron concebidas originalmente, eso es algo que me gusta bastante. Y ya por último, pues, ¿qué diablos es el hueso extra? Pues tenemos de igual manera una historia la cual, eh, eh, pues es protagonizada por nuestro perrito intergaláctico de pesadillas. Y para cerrar con todo extra, bueno, pues tenemos, ya saben, los clásicos diseños de personajes y un puzzle para que tú puedas resolver ahí en compañía de tus amiguitos, porque aunque esto sea un cómic de seinen y horror cósmico, Bueno, aunque este manga sea un seinen que esté muy enfocado en el horror cósmico, pues siempre hay tiempo de responder un crucigrama, vienen las preguntas y en la parte de atrás vienen las respuestas del crucigrama que vimos en el primer volumen. Para ser muy honestos, yo no lo respondí, traté de responder algunas cosillas, pero, pero no pude. Ahora, vamos a continuar justamente con las aventuras de este Saha Sanko, y pues es muy divertido, cada vez que veo este cómic, me encanta como puede una persona, me encanta como diablos Kyuha Yashida logró presentar a una historia que está súper inspirada en los trabajos de este... Ah, H.G. Giger, y por qué digo que está súper inspirada en H.G. Giger, bueno, pues aquí nos van a presentar algunos conceptos de humanismo bastante gore, bastante cabrón, en el cual, pues por ejemplo, nos presentan a los Fleshbots, que son robots de carne, o sea, robots que son estas cosas que parecieran zombies, pero... Pues controlados por una entidad completamente de pesadilla, una entidad completamente infernal, nos presentan pues todos estos conceptos justamente de los viajes interestelares, pero en un mundo infernal, en el cual, pues todo mundo quiere capturar a Saha Sanko, porque consideran que sus huesos son benéficos, que sus huesos están ahí justamente como algo sagrado. La manera en la cual representa las naves, la manera en la cual representa a los personajes, son cosas que realmente sí te sacan de pesadilla, ¿no? Ah, mira, aquí la waifu, ¿no? Lo que yo decía, ¿a poco a poco no está...? Está bien satánica este personaje, me encanta, la amo, la amo, la amo. A través de un viaje de comedia, bueno, y es que eso es otra cosa que a mí me está gustando muchísimo de Die Dark, que es justamente una obra de horror cósmico, porque de verdad, si te la mal viajas con algunas cosas, si te la mal viajas con varios conceptos, Pero que al final del día no para en el sentido de tener comedia, ¿no? Al final del día, pues nuestro protagonista es un chico adolescente que está viajando en el... en medio del cosmos, pero el cosmos es una maldita pesadilla, ¿no? El cosmos no es un lugar agradable, no es como ver Star Wars, Star Trek o... o Doctor Who, ¿no? Aquí, pues todo es cacería, todo es muerte, y eso es algo que me encanta bastante, el arte es brutal, el arte es hermosísimo. Y la historia, ¡ah! Pequeño spoiler, olviden eso, olviden, olviden esa imagen, ahí está. Y en general, la historia, ¿cómo poder definir el segundo capítulo de Die Dark si no más que nada? Creo que la definición correcta es que en esta historia vamos a tener una búsqueda de nuestros personajes. Una búsqueda a través de un infierno, que se van de compras a lugares infernales, ayudados por Fleshbots, pero que también tienen una misión más allá de lo que sabemos, una misión más allá de lo que creemos. Y conforme va avanzando el manga se van resolviendo más preguntas, conforme va avanzando el manga vamos conociendo un poquito más el concepto en el cual se está desarrollando esta historia. Por ejemplo, en el capítulo, en el primer volumen, pues apenas nos presentaban a este Hajime de Maru, ¿no? Que era como, ah, bueno, ¿y quién diablos es Hajime, no? O sea, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué quiere a Zaha Sanko? ¿Qué le está...? ¿Qué pasado tiene, no? Bueno, aquí ya conocemos un poquito más al respecto de quién es Hajime, ya conocemos un poquito más al respecto de por qué existe este odio, esta dualidad, esta enemistad. Ya vamos conociendo un poquito más de estos personajes y estoy completamente seguro que ya para el siguiente volumen vamos a tener una mejor idea. Bueno, ya todas estas preguntas van a quedar respondidas, vaya, ya vamos a tener respuesta de absolutamente todo. No es que la historia no tenga rumbo, sino que todavía digamos que está un poquito confuso. O sea, no se siente un tenemos que ir aquí, tenemos que ir allá, ya salvo al final de la historia. Es justamente donde sabemos, ah, mira, no, entonces está sucediendo esto para llegar a tal lugar, pero, 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 pero todo esto creo que realmente se va a resolver de mejor manera ya en el siguiente, en el siguiente número, ¿no? En el siguiente volumen, ya ahora sí para poderles traer bien la reseña de qué, de qué diablos va esta belleza. Aún así, creo que por el arte, creo que por la historia, si se quieren reír de una obra de terror, bueno, junto con una obra de terror, no pensé que fuera posible, pero esto lo logra de muy buena manera. Hayashida, Kyu Hayashida, de verdad, Madame, soy su fan, soy su fanboy número uno, porque esta historia es brutal, es emocionante y, y si te genera, un mal viaje muy cabrón en muchos, muchísimos sentidos.